Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de este, su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y estamos aquí una vez más, una semana más, para conversar de, como decía nuestro, nuestra intro anterior, de cine experimental y sus derivos. Y, bueno, en esta ocasión, me acompaña en este momento, el querido y nunca bien ponderado Maese de Trollbun. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues bien. Aquí, pues, una emisión más. De nada es original, con el gusto de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Simón. Pues bien. Bien. ¿Qué dice el no siempre soleado Montreal? ¿Cómo está la onda por allá? Pues ahora, muy contaminado por los incendios forestales. Ayer estaba tan sepia que parecía México visto por Hollywood. Entonces, imagínate. Ándale, parecía la de traffic. Exactamente. Entonces, sí estaba, sí estaba, sí ha estado bastante, bastante pesado el ambiente, ha llovido, ha hecho mucho calor. Entonces, sí ha sido extraño. Un paraíso, un paraíso. Un paraíso, así es. Muy bien. Y, pues, como a tres calles del paraíso, este, regiomontano de, del Maestro Bund, se encuentra nuestra otra conductora, la querida Claire Keenan, desde Queens. ¿Cómo estás, Claire? Hola, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí, aquí empezando. ¿Y cómo está el, cómo sigue la onda? Dice el Maestro Bund que estaba quejando que está muy contaminado por los, por los incendios. Ah, pues, parece mejor aquí, pero tengo que chequear porque probablemente que no es. Dice, no he salido en una semana, entonces no tengo idea. Sí he salido, pero estoy acostumbrada al aire aquí, que la verdad que no está tan. Claro, claro, es como cuando vivía en la Ciudad de México y ya te acostumbras al smog y regresas y te enfermas. Pero bueno, pues, alguien que está en el smog citadino allá en la ciudad, monstruo, pero disfrutando las mieles del triunfo porque es uno de los absolutos ganadores de ese ya mítico apoyo del bocine, del incine, del gobierno mexicano para hacer películas experimentales, algo que nunca hubiéramos imaginado. Y tenemos con nosotros a nuestro querido Jorge Franco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué onda, mi chava? Muy bien. Hola, hola a todo el mundo. Bund, Claire, hola. No te conozco, pero bueno, con gusto. Y este, Bund y todo el mundo. Muy bien. Te digo, disfrutando las mieles del triunfo, ¿verdad? Ya sé, caray, pues hasta para mí es raro, ¿eh? Todavía, ¿eh? Mira que desde que haber visto siquiera una convocatoria que les vamos a dar un fondo para hacer cine experimental, pues desde ahí empezó como todo el surrealismo, ¿no? De esto. Sí, no, no, está tremendo. Y la verdad es que sí estábamos nosotros aquí, pues, ahora sí que no cabíamos del gozo porque es verdaderamente inaudito. Incluso estuvieron aquí personal del IMCINE para platicarnos, ¿no? Cómo era el proceso y todo. Porque, pues sí, es toda una, o sea, es algo que jamás, nunca creí que mis ojitos lo iban a poder ver porque si hay algún cine que es históricamente, pues, ignorado por las instituciones culturales, es el cine experimental, ¿no? Tradicionalmente, pues no, 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 no lo pelan. Pero bueno, pues, ¿qué tal que empiezas por platicarnos, pues, justo eso? O sea, ¿cómo empezó tu surrealista viaje de ser ganador de uno de estos apoyos? ¿Y cómo vas? ¿Y de qué trata tu peli? ¿Y todo? Cuéntanos todo. Va, 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 va. Pues, pues en realidad esta fue como mi quinta o cuarta ocasión que aplicaba al IMCINE, fíjense. O sea, antes de que abriera la, digamos, como el apartado de cine experimental, pues estaba, estaba esta, pues estaba como este otro apartado del IMCINE, que era el de cortometrajes por regiones. Entonces yo había como cuatro, incluso hasta cinco ocasiones en las que llevaba aplicando a esa otra área de cortometraje por regiones y, pues, no, obviamente no, y no, llegaban los... ¿Pero con este proyecto? No, 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 con proyectos diferentes. Con proyectos diferentes. Entonces, pero son así. Entonces, con todas esas cuatro o cinco veces que aplique, pues me di cuenta como de una cosa bien, bien, bien particular, que es que básicamente si tu guión no le gusta al jurado, vas para atrás. O sea, no les... Yo sí puedo decir así casi, casi, ¿no? Abiertamente que en realidad pareciera que no importa mucho el hecho de que puedas tener como un buen cast, puedas tener bien tu presupuesto, puedas tener bien, ¿sabes? Como todos los miles de documentos que te piden, es como si no los... Si eso los tienes bien, pues en realidad pareciera que no importa si tu guión no convence al jurado. Así de sencillo. Entonces algo que me pasó durante todas esas cuatro veces era que en todas las documentos que pedía, que el texto de dirección, que el presupuesto, que el fondo de no sé qué, que la cosa del SAT, que todo este asunto, o sea, podía tener así como palomita en todo eso, pero al momento de llegar así al guión, era como de... Empezaba ahí como todo este asunto de... No, pues los personajes no tienen desarrollo, les falta un arco dramático, les falta... Y pues obviamente estaba aplicando con proyectos que no eran realmente... O sea, que no eran propiamente cortometrajes de ficción, de narrativo, ¿no? Sino que sí tenían por ahí como un algo, un algo más como de... Pues eso, como de este cine un poco como más libre, como menos narrativo, pero pues yo en mi intento así como de... De... De meterles gol. Exacto, como ahí como de medio ocultar lo que quería hacer y... Y basándome ahí como... Vaya, pues como jugando con sus reglas, pues no, no me salía, no me salía. Y al final ya cuando te rechazaban, pues te llegaba como una retroalimentación, ¿no? Por parte del jurado, ¿no? En donde sí te decían por qué no te habían aceptado, ¿no? Entonces era como bien... Era bien interesante porque así como que me echaban flores en todo, pero justo cuando llegaban a la parte de guión, era como de... Como que se explayaba, ¿no? Como que hasta se enojaba, ¿no? De que no fuera realmente, pues el tipo de guión que ellos estaban esperando para un cortometraje por regiones. Y así era como un bateo el primer año, bateo el segundo año, bateo el tercer año. Y de repente, pues veo que se va a inaugurar una sección de cine experimental. Lo cual, pues ya lo, o sea, ya más o menos lo intuía, ¿no? Durante meses, pues estuvieron por ahí como... como varias bandas, ¿no? Este... Entre ellas, pues estaba como Elena Pardo, casi casi coordinando todo este asunto con el IMSI, hacer como mesas de discusión, mandarles como... pues como ejemplos, ¿no? De convocatorias similares de otros países, pues como ahí empujando, ¿no? Como para abrir esa brecha. Entonces, pues más de una vez estuve como en esas pláticas, este... O sea, como que se andaba metido ahí viendo cómo se podía abrir ahí la brecha, ¿no? Como para... para escabullirse. Y pues nada, de repente abren la convocatoria. Abren la convocatoria y dije, pues claro que sí, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí, ¿no? Vamos a ver qué tal está esta nueva. Y me pongo a leer la convocatoria y dije, pues es prácticamente lo mismo. Te piden prácticamente lo mismo para cortometraje por regiones, pero había justo un apartado que no estaban solicitando y que era que hacía la diferencia. El guión. Exacto, era el guión. No, bueno. Entonces yo dije, ah, mira, ya llevo el 90% de avance, entonces. ¡Órale, qué buena onda! Y entonces a partir de ahí dije, pues claro, no están pidiendo el guión, pero están pidiendo ahí como una descripción, como que aún así, lo que sea que tengas, tu escaleta, tu boceto, tus rayones, lo que sea que vayas a hacer, pues que lo tienes que, este, a registrar en Indautorios. Así pedían como mil cosas, ¿no? Pero yo dije, claro, es que aquí no están pidiendo un guión, ahora sí, de aquí va, como de aquí soy, ¿no? Y me acordaba mucho, este, de, pues eso, como de muchas pláticas que hemos tenido, o, ¿no?, de que, pues claro, o sea, quieres hacer como este tipo de cine con fondos y no se pueden hacer muchas veces con fondos, pues porque lo primero que te piden es un guión, un guión tal cual, hecho como te lo están pidiendo, ¿no? Este, casi, casi haría el 12, un minuto por cuartilla, este, desarrollo de personaje, biografía, o sea, hay veces que para un guión, me acuerdo, ¿no?, para otros proyectos, este, para un guión de, no sé, este, de, de 10 cuartillas, me pedían casi, casi una sinopsis de dos cuartillas, ¿no? Y era como, pero, como, ¿por qué, no? Y entonces, pues nada, o sea, empiezo a hacer como toda la recopilación de los materiales y, pues, o sea, vaya, pues, apliqué, pero así yo como que, así todo desganado, ¿no?, con, con la esperanza de, por los suelos, después de cuatro años ya de, de rechazo absoluto, por parte del Incine, y pues nada, salen los resultados y por ahí aparecen, ¿no? De hecho, tú me avisaste, yo, imagínate, o sea, yo estaba como tan desconsolado que ya ni siquiera estaba al pendiente de nada cuando recibió justo tu mensaje, como de, eh, güey, felicidades, y yo, ah, chido, ¿pero de qué, güey? Eso estaba, estaba simpático. Y entonces, pues nada, ahí me pongo a revisar los resultados y dije, ah, mira, o sea, ¿quién lo diría? Finalmente. Sí, pues justo el asunto que cuando, cuando leímos la convocatoria, lo que descubres es eso, que está básicamente, es una calca, porque al final de cuentas la propia, la misma dirección de, de, de cortometraje que, que lleva las, las otras convocatorias, eh, esta de regiones, la, la de apoya a la producción, pues producción, todas estas convocatorias tradicionales, es la misma, eh, dirección la que lanzó, la, a la que le asignaron esta convocatoria de, de experimental. Entonces tiene justamente todas estas características del, pues del, al final de cuentas, el asunto de cómo ellos suelen trabajar, ¿no? La, 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 las convocatorias. Entonces, eh, vino, estuvo aquí en el, en el podcast, en algún momento, Esme Jofre, del Incine, para explicarnos un poquito más, pero, eh, pues básicamente, como dices, la, la convocatoria, lo único que no te pedían era el guión. Y yo creo, yo en este momento quiero que resuelvas un enigma. El maestro Bum tiene, es la, la pregunta, eh, que, que, que nos, que nos hizo, eh, devanarnos los sesos a todos los que en algún momento pensamos, eh, aplicar. Pues en lo que yo callo a esta bestia que está aquí ladrando, el maestro Bum te va a hacer la pregunta del millón. Venga maestro. No, yo usted, es que de hecho hasta, hasta un meme hice, ¿no? Sobre, sobre eso, al respecto, porque, eh, si había, si había varios rubros dentro de la convocatoria, que me quedaba así como, como, eh, pero por qué, o como un montón de cosas, como tú lo dijiste, ¿no? Que hay así como, como un infinito de requisitos, pero el que más me sacó de onda, bueno, lo del guión lo entendía, ¿no? Porque además yo oigo la palabra guión y francamente me aterra, ¿no? Eh, pero lo que más me sacó de onda es el flujo de efectivo. Y yo así de, en serio, ¿tienen efectivo? ¿Ustedes tienen efectivo? Porque justamente, pues, el experimental hasta pronto sentía como que un oxímoron ahí, ¿no? ¿Un flujo de efectivo, presupuesto para un cine experimental? ¿Cómo se resuelve algo así en el cine experimental, justamente? Pues ha sido, en realidad, vaya, ha sido, porque todavía no como haya atravesado con eso, pero durante el proceso de hacer propiamente un guión, perdón, un presupuesto, bueno, las dos cosas, ¿no? Pero principalmente, ¿a qué fue el presupuesto? Empezar a hacer el presupuesto y cuando me decían un flujo de efectivo, de cómo te lo vas a gastar y como, en qué etapas, pues era como, a ver, pero, espérate, o sea, como me estás diciendo ya que desde ahorita te digas y en qué mes voy a pagar tal cosa y en qué semana, porque aparte no te lo piden por meses, te lo piden por semanas, ¿no? Entonces es como, así, en la semana número 3 del mes de octubre del dos mil tantos, me voy a gastar, este, así, mil pesos en esta cosa, ¿no? Y esa cosa tiene una factura, y yo decía, pero, híjole, pero, o sea, si voy a trabajar con gente que no me puede dar una factura, pero, ¿cómo sé en realidad cuánto me voy a, como en qué semana voy a filmar tal cosa? O sea, no tenía, pues, para nada, o sea, si no tenía ni guión, ¿cómo iba a tener un presupuesto, básicamente, no? Como que andaba metido en eso. Y, este, y, pues, básicamente, pues, sí me planteé como un, bueno, o sea, ya están abriendo como la brecha, pues, le voy a jugar como con sus reglas, ¿no? O sea, te piden que hagas como una cosa bien hecha, te piden, bueno, como una cosa bien estructurada, entonces, pues, básicamente, en mi cabeza fue, yo creo que en octubre, en la segunda semana, me voy a gastar tanto, ¿no? Y lo ponía, ¿no? Y así, tal cual, empecé a hacer todo, 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 todo el presupuesto, ¿no? Y luego era de cuánto me va a costar tal cosa, cuánto me va a costar aquella cosa, cuánto me va a costar... Y, pues, muchas, o sea, muchas de esas cosas, pues, pues, había unas cosas que yo ya tenía, había otras cosas que podía conseguir, había otras cosas que... Entonces, pues, literal, fue empezar a hacer como mi listita, ¿no? ¿Cuánto cuesta tal cosa? ¿Cuánto cuesta tal cosa? Ya ciertas, no sé, o sea, como ciertos aspectos, ¿no? Como la cosa del transporte, renta de un coche, gasolina y esas cosas, pues, ya más o menos como las tenía ahí planeadas después de mis cinco tristes intentos de haber aplicado al IMSCINE, pues, ya sabía cuánto me costaban ciertas cosas, ¿no? O sea, ya casi, casi nada más hacía como un copiar y pegar a mi nuevo presupuesto. Y a partir de ahí, pues, empecé como a desglosar todo lo que necesitaba. Sí, la verdad, como yo tenía pensado, este... Como yo originalmente, pues, había pensado filmar este proyecto, pues, en realidad yo tenía como en mi cabeza agarrar mi volex y material ahí que voy juntando y, pues, como yo solo, ¿no? Con un amigo que iba a hacer sonido y hasta ahí, ¿no? Pero, pues, de repente, cuando veo así el monto que van a dar, dije, ah, mira, o sea, ya no nos tenemos que ir, este... Ya no tengo que usar, no sé, este material semivelado encontrado ahí en el tianguis de la Portales, medio húmedo, este... Quizás ahora sí ya puedo comprar como este material 16 milímetros virgen y bueno y recién salido de Kodak y... Entonces, como que empecé a ir como a ponderar todas esas cosas, ¿no? Y dije, pues, hay un cierto presupuesto que se está asignando, pues, vamos a ver cómo lo puedo empezar a tirar como a diferentes áreas, ¿no? Y así fue hasta que apliqué y ya cerró la convocatoria. Pero la verdad, una vez que ya nos habían, este... Nos escribieron de ya, está bien, ustedes tantos ganaron. Ahí fue cuando realmente empezó como la odisea del presupuesto, este... No les miento, o sea, yo creo que me habrán regresado el presupuesto como unas seis veces, me lo rebotaron. Y era como de, te falta esto, te falta aquello, te falta el otro, ¿no? Y en las últimas tres veces, en serio, o sea, la diferencia era de centavos. Centavos, era como de así, tanto, tanto, punto, 47 centavos. Y me decían, es que no es 47, es 44 centavos. Y yo así, ¿qué? O sea, neta, por tres centavos me lo estás regresando. Y sí se te ponían así, ¿no? O sea, de... Es que si me lo entregas mal, no sale el dinero. Y yo así como haciéndome bolas ahí, como maniobrando todo el presupuesto, que no era, pues, un panada chiquito, güey, para que cuadraran tres centavos. Y eso de los tres centavos, es en serio, o sea, tengo ya hasta los mensajes, ¿no? Donde me decían, oye, tu presupuesto está mal por tres centavos, ¿no? Y yo así como de madre mía, pues, ¿cómo lo modifico, no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le muevo? ¿Cómo le...? Y eso fue realmente como lo, pues, como lo tardado, ¿no? Lo fácil, o sea, yo puedo decir, lo fácil fue hacer el presupuesto para aplicar. Lo difícil fue hacer que ese presupuesto, una vez que ya te habían dicho que ya habías ganado, hacerte cuadrada de tal manera para que ellos pudieran, digamos, como liberar el fondo, ¿no? el dinero. Eso fue realmente lo complicado, ¿no? Como intentar cuadrar todo eso después de... Oye, Jorge, bueno, antes que nada, en inglés, Claire, es el cash flow, ¿no? O sea, un equivalente al flujo de efectivo, es el cash flow. Sí. Digo, nomás porque igual a lo mejor estamos hablando en chino. Entonces tú sabes... No, yo entendí, yo entendí. Ok, ok. Digo, porque es justo esa parte que creo que tú llevabas ventaja porque tú estudiaste cine. Si mal no recuerdo en el CUEC o en el... ¿Dónde estudiaste, Jorge? Y yo estudié cine en el CUEC. De hecho, una de mis maestras fue Esme Hopre. Ah, mira. Fue una de mis maestras de producción. Creo que en aquel entonces todavía ni siquiera trabajaba en el IMSI, me daba clases ahí en el CUEC. Ok. Yo no te acuerdo. Me acuerdo que en algún momento en una de sus clases sí teníamos que presentar como un proyecto, ¿no? Sí, con presupuesto y con todo. Y me acuerdo así clarito, ¿no? Que ella me decía, este... Está chido lo que estás entendiendo, pero no lo sabes explicar. No lo sabes contar. Y así yo me desesperaba y me jalaba así los pelos, ¿no? Y era, pero ¿cómo no estás entendiendo? Esme, te falta sensibilidad casi, casi, ¿no? Y así iba para atrás, ¿no? Era como de... Ya entendí lo que quieres hacer, Franco, me decía, pero no lo sabes explicar. No lo sabes explicar, no lo sabes escribir, no lo sabes... Y va para atrás. Y no se digan los presupuestos, ¿no? Es como de esto no cuadra, va para atrás, va para atrás. Y así yo como jalando así los cabellos. Pues era estudiante, ¿no? Claro que esas cosas así me ponían como mal, ¿no? Así como lo que uno quería ya salir y filmar. Pero ahora, fíjate, así como a la distancia, yo veo y digo, mira, creo que sí me sirvieron esas clases. Pues sí, pero aparte tú eres de esos casos raros que estudian cine en las escuelas, digamos, oficiales y más bien tiran para contracorriente, ¿no? Tiran hacia el otro lado, o sea, no te has ido como tal a producir y digo, te conozco desde un tiempo para acá y sí, como que tu ambición no ha sido ganarte el Ariel ni hacer películas como Del Toro ni nada. Al contrario, estás del lado bueno del camino, pero tuviste como ese, ese, siento que igual, como ahorita dices, ¿no? De alguna manera te sirvió ese, ese paseo por, por, por todos estos oscuros mundos del, del cine tradicional para poder tornear de alguna manera toda esta casa. Porque sí, de plano el maestro Bond, le mandé la convocatoria y le dije, mira, vas, ahorita es cuando, pero cuando vio eso del flujo de efectivo, dijo, ¿qué? O sea, ¿te dan efectivo para hacer tu película? No, y aparte, y aparte, pues, sí, le, le, leí presupuesto, por eso me quedé así, porque me jalé los cabellos y ya no hallaba como de dónde, ¿no? Entonces, y ya, y aparte tampoco, tampoco estaba dado de alta en la hacienda, en fin, pero bueno, así que dé, por eso que dé caldo. Pero bueno, no, pues, está, está interesante la, la, la historia, Franco, y, ay, pues, bueno, al final de cuentas, eh, te, 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 te lo, te lo, te lo dieron, ahorita supongo que sigue el proceso, no sé si ya, ya, está bien. Creo que empezaba, ¿no? Prácticamente los proyectos que, que se meten a Focine son para empezar de, de, de medio año para, hacia el fin de año, eh, pero cuéntanos, pues, de qué se trata tu película, ¿no? Ya, sí, pues, vean, o sea, en, en realidad la película sale por ahí, como que el, el interés lo despierta, a partir de una expo, que vi ahí en el centro de la imagen, de este, de, de, de Diego Berruecos. Entonces, él es artista visual, él es artista plástico, hace fotos, pero justo en esa expo vi una serie de fotografías en donde tenía, este, una serie de fotografías de gasolineras de Pemex, que estaban, pues, ya completamente en el olvido, ¿no? Yo ya desde ese entonces, por ahí traía como una cosa bien atravesada con, pues, con esta reforma energética del 2003, que básicamente lo que hace es que abre Pemex a un mercado internacional, ¿no? Entonces ya cualquier privado, nacional y extranjero podía meter ahí su, pues, su cuchara, ¿no? Para generar negocio. Y entonces, pues, yo ya traía, ya sabes, como toda esta idea, como toda esta idea, y fue justo en esa expo en donde veo las fotos de las gasolineras de Pemex, ya abandonadas, este, que la expo se llamaba, por aquí la tengo, se llamaba 26 Used to Be Gasoline Station en México. Entonces, investigando un poco sobre ese proyecto, me di cuenta que hacía referencia a uno de los años 60's de Edward Rocha, que se llamaba 26 Gasoline Station en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue, fue, fue como empezando, atando cabos y dije, pues, claro, o sea, hay un primer proyecto que habla, proyectos de fotografía, que habla sobre la expansión de las gasolineras en Estados Unidos. Y esto visto de alguna manera como, pues, como este progreso, ¿no? De, pues, básicamente del capitalismo, ¿no? En Estados Unidos. O sea, lo estoy hablando en los 60's. Después, eh, Diego Berruecos hace esta serie de fotografías, pero hablando, pues, como de la, pues, de alguna manera como la, de la, de la caída que estaba teniendo Pemex, ¿no? Como para estatal. Y entonces ahí fue cuando dije, pues, claro, o sea, mi proyecto más bien va a hablar de lo que le sigue a eso, ¿no? Que fue la apertura de Pemex al mercado internacional, derivado de una reforma energética, este, del 2013, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente el proyecto va sobre eso, ¿no? Sobre una modificación del espacio público en todo el territorio nacional que le proceden a decisiones políticas. Y en este caso, pues, fue la apertura de Pemex al mercado internacional. Claro que tiene por ahí, digamos, como sus guiños, este, pues, como de crítica política y demás. Pero en realidad, eh, la película, en lo que acontece, pues, es un recorrido por México en donde vemos diferentes gasolineras y como ciertas, digamos, como microficciones que están sucediendo en ese interno, ¿no? En ese recorrido por el país. Eh, investigando, por ejemplo, o sea, me di cuenta que, que, o sea, desde el, por ejemplo, desde el 38 hasta el 2013, era, pues, no más Pemex vendía gasolina en México. Nada más Pemex estaban sus gasolineras distribuidas por todo el país. Pero actualmente hay más de 300 nuevas marcas de gasolina en México, ¿no? O sea, hay 300 nuevas marcas, 300 nuevos logos. Que en otros países, pues, es de lo más normal. O sea, en Estados Unidos, pues, encuentras así, chile mole, cozole, ¿no? De gasolina por todos lados. Pero en México no. Entonces, pues, esa decisión en el 2013 ha tenido como claras repercusiones en, en, pues, prácticamente como en toda la vida en México. Pero, digamos, yo me enfoco de una manera como muy puntual en la modificación del espacio público. Y a partir de eso, se está, se cuela, ¿no? Por ahí como otras, otras lecturas, este, que es realmente como lo interesante, ¿no? O sea, a partir, digamos, como de una historia muy banal y de un recorrido por México en donde vemos nuevas marcas, pues, están ahí como, hay como un intento de plantear como otro tipo de, como otro tipo de crítica, ¿no? A partir de eso. Y básicamente eso va a la peli y de ahí surge, ¿no? Del trabajo de Diego Berrojos y de Edo Arroja. Ok. Y como, digamos, está, está interesante, pues, el tema, pero ¿cómo vas a hacer para diferenciar tu película de un documental? O sea, digamos, puede ser un documental, y hay documentales así súper tradicionales con, que incluso usan el arte, que es algo de lo que hemos nosotros de alguna manera tratado de, 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 de fomentar, más bien de no, no, no seguir institucionalizando ese tipo de documentales que usan al archivo como mera ilustración, sino que son parte activa, ¿no?, del documental, o que son del propio tema del documental. Ese es como, como, para nosotros un, un tipo de documental que sí nos interesa promover. Pero, digamos, el tuyo, bueno, o sea, tiene este, este corte histórico, tiene toda esta problemática que nos cuentas, pero ¿cómo le vas a hacer para que no sea, digamos, en esta cuestión de, 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 de contar la historia, que no caigas como en esta, en este documental, pues, más, más tradicional? ¿Cuál es el truco? El truco está, pues, en el proceso, micha, eh, este, a ver, no, yo siempre, yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que el cine que a mí me interesa hacer, pues, está, está ahí como un intermedio, digamos, en el sentido de que no es ni un cine completamente de ficción, narrativo, con, con arco dramático y demás, pero tampoco es este cine como ya más, este, más experimental, en donde ya hay intervención directa, en donde ya hay como, este, sabes, que ya hay como, 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 como unas búsquedas ya muchísimo más, quizás, pues, a lo material, a lo, vaya, pues, como a lo material, a lo tangible, de los materiales filmicos, algo que ya casi, casi le viene como en, en especie de instalación, no, o sea, a mí el cine que he venido haciendo y que me interesa es como una cosa que está ahí como híbrida, ¿no? Yo siempre le he, he pensado que, que el cine que a mí me interesa hacer, pues, es por ahí como un cine, un cine de ficción con, con, con procesos claramente experimentales, ¿no? Los, o sea, los proyectos que he hecho, pues, sí, tienen actores y tienen diálogos, pero, pues, en realidad nunca hubo un guión detrás, por ejemplo, ¿no? Siempre salía con escaletas y demás, que tuviera que entregar un guión como para que me aprobaran el proyecto, pues, era otra cosa, ¿no? Pero, pues, así era como que aquí te entrego el guión, palomita, y a la hora que nos íbamos a filmar, pues, acaba así como mi servilleta en donde tenía escritas todas mis secuencias, ¿no? Con las que iba, con las que iba a filmar, ¿no? Y, 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 y de esa manera funciono, y de esa manera me funciona, pues, como trabajar. Y creo que este proyecto tiene eso, ¿no? Hay como ciertas, tú me dices, o sea, ¿cómo, cómo, cómo diferenciarlo como de esta cosa como más convencional? Y, pues, me parece que es el tratamiento que va a tener, ¿no? Es decir, hay como ciertas microficciones, sí, pero, pues, son microficciones que de alguna manera contadas por sí solas terminan como, son realmente como una cosa completamente banal. Lo importante es como, como el entramado, digamos, como un tercer plano, que es en donde están sucediendo las cosas, el cómo se están estructurando. O sea, no es como una historia, termina la historia uno, empieza la historia dos. No, sino que más bien va a ser por ahí como un entramado, tiene como muchas, va a tener por ahí también como una mezcla de formatos. O sea, vamos a filmar desde Super 8 hasta 4K, hasta 16, y se nos van a colar por ahí incluso hasta materiales de TikTok. Va a haber como diferentes, diferentes formatos que, pues, obedecen, obedecen como esa estructura que se está planteando, ¿no? Hay, digamos, como ciertas premisas con las que se va a trabajar con cada una de estas microficciones que yo le llamo así, ¿no? O sea, la película como tal tiene tres microficciones. Ninguna es más importante que la otra, solamente son. Son como herramientas que nos sirven para estar haciendo por ahí como un recorrido a por México, filmando cosas. Pero en realidad, la forma en la que se van a estar relacionando estas historias, la forma en la que se van a estar como mezclando los espacios, en donde no sabemos si esto está sucediendo en el mismo espacio que esto otro, o si hay como una relación entre los dos. Entonces, todo ese entramado, como buena persona que hace y que intenta hacer cine experimental, confía en que ya una vez hecho el producto va a generar y va a lograr el impacto que uno está pensando. A que es como una cosa de ese, básicamente. No, pues, suena muy interesante. De entrada, antes de ceder la palabra a mis compañeros, por si tienen alguna pregunta, sabes perfectamente que tienes la puerta abierta de ultracinema para cuando la tengas lista, que no sé si tu proceso fue de uno o dos años, pero cuando sea que sea que la tengas lista, sabes que será bienvenida a ultracinema. No sé, Antonio, Claire, ¿alguna pregunta? Sobre todo este historia genial que nos está contando Franco. Oye, y cuando nos hablas de distintos formatos, son de grabación y de filmación, pero ¿qué hay con el archivo? ¿Hay archivo en tu proyecto? ¿O de plano el archivo lo dejaste en esta ocasión a un lado? ¿Cómo integrarías algo así? ¿O de plano no has pensado en ello en esta ocasión? Pues una de las cosas que sí tenía planteadas desde el inicio, que presenté el proyecto, justo como ya estaba un poco ciscado de que todos mis proyectos los rechazaban en el IMSSINE, pues fue como presentarlos de la manera como, vaya pues, o sea, como no más cuadrada, pero no espantar como tanto al, tanto este, a, pues al jurado, ¿no? Porque no sabía quién iba a ser el jurado, ¿no? Tengo por ahí una anécdota, que en uno de mis proyectos yo planteé filmar en 35 milímetros y todo el presupuesto cuadraba. Incluso hasta ni siquiera estaba pidiendo el 100% de lo que daban en ese entonces. Para lo de cortometraje por regiones. Y después me llegaron comentarios en donde prácticamente se me decía que como que porque, pero como porque iba a filmar en 35 milímetros, ¿no? Si ya nadie hacía eso, ¿no? Que ya nadie filma. Entonces, este, pues como que, son como comentarios que a uno le llegan después. Estás loco tú, te dijeron. Estás loco. Ajá, es como de, y si se le vela todo el material, este muchacho inexperto que no sabe nada de la vida, ¿no? Este, son como que después ya llegaban a mí, pues como por lo chiquito que es esto y este, y a partir de ahí como que me quedé ciscado, ¿no? Y dije, no, 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 o sea, que me rechacen por cualquier cosa, menos porque crean que se me va a velar un material que voy a filmar en película, ¿no? Y entonces para este proyecto, pues más bien lo planteé como de una manera más convencional en decir, se va a grabar en digital, este, en 4K. Obviamente la cosa no va a ser así, ¿no? Pero durante este proceso, en donde he estado como expandiendo ahora sí el proyecto, como ahora sí ya poniendo todo en su lugar, no he pensado, boom, realmente en material de archivo. Pero, por ejemplo, en un inicio no había pensado en, en este, en, pues como en otros formatos, justo como porque estaba medio ciscado, pero pues en realidad todavía no sé. Me parece que una de las cosas como bien, como, o sea, que he descubierto y que son como muy importantes con esto de las becas, pues como para cine experimental, pues es que en realidad sí te meten como en una dinámica así completa de, pues como de chamba, ¿no? Y empezar como ahí a plantear, a diseñar, como a pensar con un poco más de antelación las cosas, pues porque ahí está el IMSIINE detrás de ti pidiéndote actualizaciones del presupuesto, ¿no? O sea, esto del presupuesto sí los va a seguir como para, como por todo su, su año, dos años que estén con el proyecto, ¿eh? Entonces, pues sí están así como detrás de ti, oye, ¿qué llevas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la actualización del presupuesto? ¿Modificaste algo, no? Entonces, si bien ahorita no ha pensado propiamente en usar material de archivo, este, pues no lo sabemos en realidad, ¿no? Más adelante. Y creo que eso es bonito, ¿no? Como de esta, como de esta práctica, ¿no? Porque muchas veces la que estás ahí en el momento, pues te caen veintes que dices, pues claro, ¿no? O sea, no había pensado en esto antes y no había pensado en esto, pues porque necesitaba estar en la situación en la que estoy como para que se me ocurrieran ciertas cosas, ¿no? Y esa es una flexibilidad que te da como este tipo de fondo. Entonces, quizás ahorita no hay material de archivo, pero quizás al final sí. Todavía no estoy seguro de eso. Sí, porque además estaba esa cláusula, ¿no? Que tenías que tener limpios los derechos. O sea, no, una película de repropiación pura y dura de esas que te bajas cosas de YouTube y que rifeas tu DVD y que te pepenaste por ahí alguna filmación casera y o sea, todo eso estaba afuera completamente. Eso nos dijeron, o sea, porque no querían tener nada que ver con cualquier circunstancia en la que pudiera llegar Televisa a demandarte. Y digo, es entendible, es el gobierno. Pero al final de cuentas, ese tipo de cosas se pueden resolver de maneras creativas. Entonces, sí, qué bueno que no le cierres la puerta al archivo. Claire, no sé qué tan común es, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay como más becas, ¿no? Están igual, competidas. Hay incluso fundaciones, ¿no? Que yo sigo viendo acá, me acabo de peinar, sigo venderme un gallo, me perturba estarme viendo el gallo. Pero bueno, este... Pero qué tan común es que de repente para decir experimental haya este tipo de apoyos. Pues la verdad que hay muchos paradocumentales tradicionales. Y para lo experimental, todavía yo no he encontrado muchos. Así que si ustedes saben, aquí lo experimental no es muy... No sé, yo creo que... No es que no es popular, pero tampoco es muy común. Por ejemplo, yo hago videos o poesía, video poetry, y si hablo sobre eso, muchas veces la gente, incluso gente que hace películas aquí, nunca han oído de eso. Pero en México siempre sí, y en Alemania sí, y en otros lugares sí, yo creo que es una cosa más... que tiene más energía. Pero aquí, poco a poco. Te ven raro. Es aquí, no sé. Yo creo que otras formas de arte sí, pero puede ser que no soy parte de este mundo, que lo que entiendo más es los documentales, así que quizás no estoy... Yo personalmente no estoy encantando... No sé, las puertas que necesito. Pero yo creo que, sobre todo, los documentales aquí son los más populares, y eso es otra conversación. Sí, porque justo le preguntaba eso a Jorge, porque bueno, incluso en México también hubo un momento en el que como que se dieron apoyos a los documentales, crecieron los festivales que promueven el documental, crecieron exponencialmente, como que se puso de moda de repente apoyar el documental, y como que fue, sí, un boom que incluso ha llegado a niveles... Por ejemplo, ahorita estamos viendo que los documentales generados en comunidades indígenas y afrodescendientes tienen un fuerte apoyo y han estado triunfando en festivales en Europa, justo porque, bueno, se generó un fondo exclusivamente para esas producciones. Entonces, bueno, pues esto que nos platicas, suena a que es así como que todavía más relevante, a pesar del flujo de efectivo, a pesar de que te jodan con el presupuesto, es relevante, pues, que haya un apoyo para crear cine experimental en México. Entonces, tú ya sabes, Claire, tú puedes cambiar de residencia cuando tú lo desvivas. Y ya te veremos ahí competir contra la siguiente película de Franco, que el maestro boom se anime. Entonces, bueno, por ahí surgieron. Pues voy a mejorar mi nivel de español mucho más rápido si hago eso, así que vamos. Buenísimo. Oye, si te animas, yo te ayudo con tu presupuesto y tu flujo de efectivo, ¿eh? Sí, ya tienes el proceso. Ahí nomás me pones en los créditos como asesor externo. Sí, no, perfecto. Es como... como aterrador, ¿no? Es como de pronto enfrentarse con tantos números, sin tener también la certeza de qué es lo que vas a hacer al final, ¿no? Oye, tienes... Bueno, nos hablas de este proyecto de Centro de la Imagen de Diego Berruecos. ¿Cuáles son algunas otras referencias que tengas, no sé, visuales, literarias? Porque siento que también hay una cierta, entre comillas, tendencia de hacer un documental con lo experimental. no sé si tengas alguna... alguna referencia más acerca de estos procesos que también podría ser como un oxímoron, ¿no? Así, documental, experimental, ¿no? ¿Cómo es eso, no? ¿Tienes alguna... otra referencia, aparte de estos... de estos fotógrafos? ¿Algo que te haya también detonado? ¿Algunas ideas? ¿Algunas cuestiones que tengas en mente? No sé si nos quieras contar acerca de ello. Sí, pues... Propiamente, más que... más que... eso, como referencias, digamos, como literarias o... o cinematográficas, pues más bien, hay como ciertas... O sea, y en la investigación, propiamente, así como ponerme a investigar, así como escarbar qué onda con las gasolineras, este... en México y en otros países, pues sí hay por ahí como toda una... no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, como una especie de... como... como toda una... como toda una cultura o estética de las gasolineras, este... Sobre todo pensando, pues, en estas otras gasolineras en donde... Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay varias gasolineras, y no es que la mayoría, en donde no tienen realmente gente trabajando ahí. O sea, tú llegas y tú solito te pones la gasolina y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como investigando así por todos lados, me encontraba que hay como todo un no sé qué de la gente que le gusta, este... pues, como este... retratarse en gasolineras, ir a presumir como autos súper lujosos a gasolineras, este... jugar mucho como con... con las estéticas de la gasolinera, los colores... y más bien eso fue lo que también me interesó muchísimo sobre esto, ¿no? Más que referencias, no sé, quizás de alguna película o de... No, no. Más bien era así como que me puse a investigar en internet y dije, ¿qué está pasando como con esta subcultura que tiene ahí un no sé qué con... pues, alrededor de las gasolineras, ¿no? básicamente, ¿no? Retratarse en estos espacios, este... el juego con la iluminación, ¿no? Que ha sido algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Pues, acá en México, históricamente, pues, estuvimos acostumbrados a unas gasolineras, pues, que eran un verde, blanco y rojo, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y de repente, pues, me entero que hay gasolineras en México negras, ¿no? Este... negras, rosas. Entonces, más bien, como que todo eso era lo que me interesaba, y en... propiamente, como en referencias, como ya más, este... pues, eso, como más de artistas, pues, sí, creo que me... creo que a partir de lo de... de lo de Eduard Rush y luego Berruecos, pues, a partir de ahí, o sea, para mí fue como... como lo principal, lo principal de donde ha surgido todo esto, ¿no? Y... pues, yo... quería saber más sobre tu proceso porque estás hablando de hacer un guión pero no seguir el guión y... yo quiero saber si empiezas a editar mientras estás filmando o... ¿cómo lo organizas todo? Sí, pues... pues, básicamente... o sea, vaya pues como... en las otras... en las otras películas que he hecho, en los otros proyectos que he hecho, pues, sí, en efecto, digamos, como que esa era la... esa era la dinámica, ¿no? este... como para que me autoricen filmar, yo tenía que entregar un guión, ¿no? Entonces, lo que hacía, pues, era así como que me esforzaba mucho, como por intentar escribir algo medianamente en la... en la... como en la estructura que me solicitaban, lo entregaba, pero en realidad, pues, rara vez, este... me basaba, pues, como en ese guión, ¿no? claro que te servía un poco como para aclarar ideas, ¿no? que luego por ahí están de una manera como muy abstracta, pero, pues, en realidad yo traía como mi propio guión, este... como guión entre comillas, bajo el brazo, que era realmente, pues, una escaleta y una serie como de instrucciones y demás, este... que era con la que... con la que me siento más cómodo e irónicamente me siento más seguro trabajando como con esta... como con esta lista, con esta escaleta, en lugar de tener propiamente así como un guión en donde están desglosadas las cosas, en donde... pues, es como hasta irónico, ¿no? como esta incertidumbre de tener solamente ciertas cosas con muchas posibilidades es lo que me hace sentir como más seguro a la hora de estar ahí afuera como... como filmando cosas que tener realmente un guión bien estructurado, ¿no? en donde casi, casi sabes cuánto debe durar una escena, ¿no? y demás. Y con este proyecto, pues, estoy siguiendo un poco ese proceso, ¿no? para... para esta convocatoria, pues, sí, en efecto, no pidieron un guión, pero sí te pedían, pues, como una especie de escaleta, ¿no? es como prácticamente decían, no me importa si tienes una escaleta, un boceto o lo que sea que tengas, un texto, pero entreganos algo, ¿no? y ese algo tiene que estar registrado, este... con derechos de autor y demás, ¿no? entonces, pues, para mí fue como muy agradable eso, porque yo tal cual podía escribir y trabajar con una herramienta que a mí me funciona mucho que es básicamente una escaleta, ¿no? si nos metemos como hay como procesos y demás, yo puedo decir eso, o sea, yo tengo una escaleta y esa escaleta este... tiene como muchas posibilidades, o sea, como cada... cada... cada renglón de esa escaleta tiene como muchas posibilidades de por dónde se pueden como pues bifurcar ciertas ideas o ciertas este... o ciertas maneras de hacer las cosas, ¿no? entonces, pues, ese por ahí por ahí yo creo que va un poco con mucho el... pues como el proceso que yo llevo, eso en primer lugar y en segundo lugar pues es ir a los espacios, por ejemplo, en este caso, este... y en general, pues en los otros proyectos pues necesito ir a los lugares, necesito ir a los lugares y necesito ir en el... en el horario en el que... en el que estoy pensando que... que debo de filmarlo, ¿no? y luego regresar, este... no sé, en la mañana, en la tarde, tratar de ir en diferentes lugares... en diferentes horarios, pero poder estar en los espacios, ¿qué digo? pareciera como una cosa básica, ¿no? de decir, pues claro, vas a ir a ver los espacios en donde vas a filmar, pero pues en realidad ya si nos ponemos a pensar como en este cine un poco como más... este... como más grande, como más narrativo, pues en realidad el director no muchas veces hace eso, ¿no? pues el director tiene una idea de, ah, claro, necesito un campo de fútbol, este... una casa tal y tal, pero pues, o sea, para eso hay... o sea, ya como en ese cine más industrial, por eso, para eso hay, este, no sé, un gerente de locaciones, este, alguien que hace scouting y pues ya nomás le llevan las fotos al señor director y el señor director dice, sí, claro, esta sí me gusta y esta no, ¿no? por ahí va un poco, en mi caso, pues no, es como que tengo que ir, tengo que ir y este... y... y este... y conocer los espacios como... se escuchar ahí como medio, este... medio sentimental, ¿no? pero pues sí, o sea, como sentir los espacios, sentir ahí como la vibra del lugar y... y también es ir y no filmar en el momento, solamente ver y eso, o sea, como hacer una... como un ejercicio como de reconocimiento, de exploración, nada de filmar, conozco también pues a mucha gente que es como de bueno, o sea, pues llego y filmo luego, luego, pues no, o sea, como conmigo no funciona así, es como llego, filmo y seguramente pues voy a hacer algo que no me gusta, ¿no? es como voy, conozco, le dedico tiempo y ya después regreso y filmo, y creo que eso es lo que me va a permitir hacer con este fondo, o sea, ahora sí me puedo dar como un lujo de decir voy a ir a este lugar que me queda, no sé, a varias horas de donde vivo a ver nada más y a decidir y ya no es andar ahí como, pues como lo he venido haciendo durante años, todo lo que he hecho, que es, pues un poco, vaya, o sea, como jugar con lo que se tiene, ya está. yo creo que Mitcha se fue a callar a sus perros, o no sé qué le pasó, pero desapareció de pronto, oye, eso que mencionas ahora del gerente de locación y todo esto, como, como, como entonces, en este caso, la, la dinámica se vuelve, supongo yo, como, como más personal, más íntimo, tienes poca gente a tu alrededor, vas a, vas a firmar tú solo, o como, como estás pensando, como esta, como entre comillas, jerarquía, ya se vuelve, pues horizontal, ¿qué pasa en estos casos que nos enseñan en las escuelas de cine, como esta jerarquía vertical, ahora se vuelve, como más horizontal, como es esta cuestión de, la relación que tendrías, en un cine convencional, con respecto a este proyecto, que es, como supongo yo, más personal, insisto, más orgánico, hay poca gente, no va, ¿cuánta gente va a ver, digamos, en esas firmaciones, cómo, cómo te has planteado esa parte, esa parte de la dinámica? Pues, o sea, tanto con el guión, como con el presupuesto y el desglose de toda la gente que iba a participar, pues otra vez, ¿no? O sea, como ya estaba medio ciscado por tantos años, pues también en mi presupuesto puse, iba a haber director, iba a haber asistente de dirección, iba a haber fotógrafo, iba a haber gerente de locaciones, iba a haber, o sea, como que sí, ni así toda la lista de gente, pues un poco porque, pues eso, como que no estaba muy seguro de cómo se iba a interpretar un presupuesto en donde solamente hubiera como tres personas en el crew, ¿no? o sea, alguien de sonido, alguien, un productor, slash conductor, slash, este, asistente de todo y yo. Entonces decía, o sea, así lo haría y probablemente así lo voy a hacer, pero no estaba muy seguro todavía de quiénes iban a hacer el jurado, entonces sí estaba ahí como un poco, algo como dubitativo de lo desgloso como se nos enseña a hacerlo en una escuela de cine o nada más pongo así a los tres pelados que vamos a hacer la pelita. Entonces más bien dije, lo voy a desglosar, digamos como pensando una situación ideal de toda la gente con la que se podría trabajar, pero pues en realidad ahorita pues todo eso se está modificando, ¿no? Y no es precisamente como que hayas mentido, que hayas hecho trampa, ¿no? sino que pues también o sea es la primera vez y yo no estaba realmente como seguro de cómo presentar también o sea como un proyecto ya en términos de presupuesto, ¿no? En términos como de justificar la gente que iba a participar y demás, ¿no? Lo que sí puedo decir es que al menos pues para este proyecto pues sí puedes moverte de una manera un poco más cómoda, es decir quizás ahora sí puedes rentar no sé a alguien que vaya a manejar nada más, ¿no? Y ya no le tenemos que hacer como antes, ¿no? que saliendo de un rodaje no sé, que podía durar así 15 horas, ¿no? Alguien tenía que manejar en la madrugada lo cual hasta se vuelve peligroso y demás, Quizás como en esos casos ya es en donde sí puedes empezar como a mover ahí parte del presupuesto, ¿no? Como para poderte mover de una manera como más libre, hacer cosas como un tanto llamémosle pues más cómoda, pero en efecto, o sea el proyecto va a ser como una cosa más este, pues como más, pues como más íntima con un crew pequeño pero pues aún así sí implica digamos como desglosar sin todo eso, ¿no? En el presupuesto y sobre todo también y algo lo que me voy a enfrentar yo creo, pues es como también poder hablar bien con la gente que vaya a participar porque si bien ya es gente que me conoce ya es gente o sea con la que he trabajado antes pero pues igual y si van a decir oye, pero porque si tienes un fondo del INCINE este, no más somos tres personas en el crew, ¿no? Como porque no hay más gente, ¿no? Pero pues ahí también ya va a ser más como de platicar y contar el proyecto para que, pues como para que todos estamos en el entendido de que quizás esa es la mejor dinámica del trabajo que vamos a explorar, ¿no? También una de las cosas que va a pasar con este proyecto es que pues no se va a grabar todo de flor, o sea, se van a grabar unas cosas un fin de semana, otras cosas, este, no sé, 15 días después, otras cosas varios meses después, ¿no? Cosas así, Entonces justo también por esa dinámica pues creo que nos, creo que me conviene mucho pues trabajar como con un crew pequeño, ¿no? Y con una dinámica pues que obviamente no va a obedecer para nada como este cine digamos como más, como más industrial, que suele pasar con este tipo de proyectos, ¿no? Alguien le dan por ejemplo un fondo del cortometrajes por regiones y de repente si yo he visto los crews de esos proyectos y yo digo pero ¿en serio tanta gente para un corto de 10 minutos? Entonces no lo sé pero bueno de entrada todo se está modificando ahorita sí todo lo ando modificando y pues todo lo que modifiques pues ahí está o sea tienes que como justificarlo, ¿no? con el IMSI. ya voy a ver a ver cómo me va en unos meses en donde bajé el crew de 10 personas a 3, ¿no? A ver qué me dice. Me parece ser que Micho fue a calmar a sus monstruos que vinieron allá en Tumtumlandia. ¿Puedo ver si tengas alguna otra pregunta? Pues ¿dónde podemos encontrar tus obras anteriores por el internet o las redes? Ah, pues tengo tengo un canal en Vimeo ahí está colgado todo ¿cómo estaré en Vimeo? Déjame averiguar cómo cómo ando por ahí pues nomás estoy como franco va a ser difícil ahí de encontrarlo pero pues bueno ahí en Vimeo hay este ahí pues prácticamente todo lo que he hecho como franco número cual ahí más bien ahí les pasé un link igual y ya más bien si después Micho lo pone en la descripción del podcast ¿no? y de ahí va a ser más fácil encontrar pero pues nada ahí hay cositas que se pueden ver este prácticamente todo lo que he venido haciendo ahí lo pueden ahí lo pueden echar ¿no? muy bien gracias si Micho anda 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 desaparecido ¿de qué a qué generación de Vimeo o o ahora en A que pertenecías perteneces pues estuve en la generación 15 justo porque entré en el pues básicamente 2000 hasta me da pena decir esto 2015 2024 ¿cuatro? dos digo 2023 ¿no? este tardé varios años ¿no? en lograr salir de esa escuela y este pero pues sí 2000 generación 15 básicamente pero pues nada o sea algo que decía ahí Micho antes de que se fuera allá con sus perricos es que pues sí o sea me acuerdo que a Micho yo lo conocí en aquel histórico lugar de en aquel histórico evento ¿no? que se llamaba jornadas de repropiación entonces desde las primeras proyecciones me acuerdo que hizo una en el en el centro de cultura digital donde Naomi human presentó unos cortos en 16 me acuerdo que ahí lo conocí estuve tomando unas fotos de hecho yo me la acertí le dije oye o sea ¿qué onda puedo tomar unas fotos ir al evento y demás y me dijo sí pues cállate ese mismo día terminamos en casa de no sé dónde como tomando unas cervezas y a partir de ahí ¿no? como que empezó la relación y pues sí o sea era como bien raro ¿no? porque estudiaba en la escuela de cine pero pero pues siempre andaba como buscando estas otras cosas ¿no? como este otro cine que pues sí obviamente no pues no te lo enseñan ahí no se ve pero pues siempre ha habido otros espacios ¿no? como pues eso jornadas de repropiación después ahí coincidimos en Anarchivia y pues ahorita en Ultracinema ¿no? pero pues de ahí viene un poco ¿no? como el recorrido siempre digo ¿no? para bien y para mal pues estudié en una escuela de cine si no ya 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 no te tocaron yo creo algunos profes que me tocaron a mí pero esa es mi mi historia mi historia negra así como el el doku de Andrés García Franco también tengo mi historia negra del juez pero eso ya es para otro podcast ya llegó ya llegó mincha ya recordó perdón perdón pero es que aquí tenía que arreglar arzuntillos ya saben chumponescos pero bueno ya estaba pendiente de todo no creen que no perdón Franco pero pues qué maravilla qué maravilla que al final de cuentas le logramos arrancar unos cuantos pesitos al erario público y que al final de cuentas se pueden invertir bien que no son películas necesarias son películas urgentes ¿no? ya ves no son ficciones necesarias porque ya ves que está de repente se pone de moda el término ficción necesaria no no son ficciones necesarias pero si son películas urgentes las películas experimentales por supuesto siempre tienen van un paso más allá y tienen una importancia que no todos logran vislumbrar la primera pero que finalmente hemos estado acá insistiendo en que al gremio de cine mexicano le hace falta ver más cine experimental y qué maravilla pues que haya estos apoyos y perdón no no estoy de acuerdo y entonces bueno esperemos que pues haya aplicado mucha gente este apoyo esperemos que lo mantengan cuando menos que lo aseguren ¿no? porque digamos a Mariano Barro a esta administración pues de la incine pues le queda un año una convocatoria más la del 2024 y pues que lo amarren ¿no? que ahí que hagan algún tipo de candado para que la siguiente administración no lo un plumazo lo borre porque creo que se hizo un avance así como ha habido avance en el camino de la creación de las comunidades indígenas de las comunidades afromexicanas etcétera y que estamos viendo que rinden frutos ¿no? ya decía yo antes de mi abrupta ausencia estamos viendo frutos hay documentales hechos por directores de estas comunidades que están triunfando en festivales en Europa ¿por qué no pensar que esto sea la semilla y que eventualmente las películas mexicanas experimentales hechas con dinero público puedan después estar en los grandes festivales experimentales de Europa Oberhausen yo que sé ¿no? en Estados Unidos también a Narvor estos festivales importantes que son reconocidos a nivel internacional ¿por qué no pensar que se vayan germinando semillas que eventualmente tengamos a nuestros propios cuarones y del toro experimentales ¿no? digo ¿por qué no? ¿por qué no? evidentemente no tendremos la influencia ni las alfombras rojas pero pues los que los tenemos yo pienso que Bruno Varela por más que tenga sus sus desvaríos de repente que lo queremos mucho al buen Bruno pero por más que tenga sus cosillas se acaba de ganar el Ticunam contra todo y contra todos y yo siento que sí es una especie de nuestro parón representante del cine experimental mexicano lo que pasa es que pues de repente no le damos el peso ¿no? que debería pero bueno ya estamos cerca de concluir nos gusta cerrar este este capítulo este capítulo este podcast siempre con un pensamiento positivo de cara al futuro y pues bueno vamos a dejar a nuestro invitado especial al final y yo quiero que el maestro Bunt nos cuente algo positivo yo sé que está desalumbrado la vida no es fácil pero pues a pesar de todo cuéntenos maestro Bunt algo bonito pues voy a tomar la palabra franco para para hacer presupuesto para ya no seguir perdiendo cabello pues ya he perdido bastante entonces sí es es una es una ocasión bien bien interesante una una pues sí un parteaguas en la ahora sí que en la repartición de los recursos pues felicitaciones gusto en en platicar contigo franco porque pues ya teníamos un ratote de no vernos yo creo que por lo menos tres años de no de no platicar y pues me da mucho gusto esta perdón perdón Antonio ¿no estuviste cuando cuando hicimos nuestro capítulo especial dedicado a Gregorio? no ¿no estuvo Jorge? yo tampoco tú no ¿por qué? bueno los dos estuvimos tú no Antonio porque estabas en no sé dónde pero ¿no te invitamos Jorge? qué pena no, no, no o sea sí me invitaron pero justo el día del fe era una cosa ya familiar en tierras que están más ah ok ok ya por eso pues sí se me hace que estuvimos ahí pero bueno perdón no, sí por eso la tengo muy bien ubicado porque sí creo que creo que hasta nos vimos en el archivo alguna vez como por ahí del 2020 yo creo probablemente entonces pues ya teníamos un buen rato me da mucho gusto que 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 hayas obtenido este 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 financiamiento ya tenemos como muchas ganas de verlo pero eso está padre que sea un proyecto apenas en construcción porque tendremos la el pretexto de podernos volver a encontrar a lo mejor en el proceso o a lo mejor ya que esté listo listo el proyecto y pues pues adelante mucho éxito y y pues sí es es yo siento que el cine experimental es muy orgánico en el sentido de que va cambiando constantemente conforme lo vamos haciendo e incluso cuando se está gestando cuando se está haciendo cuando se está editando se está preparando yo creo que eso es lo lo más interesante y por eso yo creo que es como tan cercano a lo a lo a lo humano creo yo y pues nada maravilloso maestro bueno pues te ánimo te echele ganas desde acá le echamos porras Claire pues fue muy interesante oírte del proceso de de en cine y también de cómo haces haces tus películas y tus tus obras así que yo siempre me siento muy inspirada a hablar con otra gente que están haciendo lo experimental porque no hay reglas y hay que compartir no sé un poco de de cada proceso para para que seguimos aprendiendo uno del otro así que no sé todo y valias gracias por estar con nosotros y y bueno Jorge no sé si lo sabe pero la edición número 12 de cultracinema se va a llevar a cabo en Tijuana en octubre entre el 14 y el 29 de octubre ya ya anunciaremos las fechas Claire está juntando sus dólares para lanzarse a Tijuana y Jorge pues te avisamos para que igual cualquier rodaje cualquier cosa que vayas a hacer en Tijuana por esos rumbos pues cambia tu cronograma cambia tu flujo de efectivo cambia tu producción para que estés en Tijuana justo cuando es ultracinema porque va a estar va a estar va a estar genial dime perdón no lo vas a creer pero estoy pensando en que debía de ir a Tijuana para unas cosas que hay que final que buena noticia me estás dando ahí está ya está ya se está armando el plan entonces entre el 14 y el déjate digo exactamente cuando es el el asunto por allá en Tijuana será donde está octubre entre el 14 y el 22 de octubre estaremos exactamente por aquellos lugares haciendo distintas actividades ahora sí que ya te la sabes buenísimo Jorge tu reflexión final ya pues oye de entrada eso de de ultracinema en Tijuana yo también me voy a poner a ahorrar mis pesitos para ver si me alcanza para llegar allá ahí lo meto al presupuesto del Incine como scout y nos vamos a Tijuana a ver qué reflexión final pues yo siento que yo tengo la teoría completamente infundada obviamente de que la gran mayoría de los proyectos que aplicaron para esta convocatoria los batearon en la primera instancia que es la instancia como burocrática por no tener las cosas del SAT por no tener las cosas del presupuesto por no tener entonces esa es como mi teoría así es que pues nada mi chavo ahorita ya que decirlo a todo el público para la siguiente edición pues con confianza o sea si quieren alguna especie como de apoyo como le dije a Boone sobre todo como para hacer esta cosa pues pues eso o sea presupuestos y demás pues sacando me pueden ahí contactar sin mayor problema porque me parece que hay como muchos proyectos muy buenos que se nos pueden estar quedando fuera de estas convocatorias míticas por meras formalidades burocráticas y aunque es comprensible porque INSIN es una institución pública y son fondos federales etc pues también no es como tan bueno que pues nada que proyectos probablemente muy 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 chingones como los que podría hacer BUND como los que ha hecho BUND pues queden fuera de estos asuntos solamente como por cuestiones este pues numéricas exceles y derivados entonces nada de hecho me dijeron que como especie de retribución por lo de por lo del focine en algún momento voy a tener que dar un taller había pensado en dar un taller recién experimental pero pensándolo bien mejor voy a dar un taller de cómo hacer una carpeta para aplicar a convocatorias experimentales sí 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 sin duda sin duda de hecho justo platicando con Bruno me decía que este sería un área de oportunidad porque digo bueno nosotros nos tocó la Giro Autocinema el año pasado nos tocó lo del archivo este año entonces bueno más o menos entendemos cómo está el asunto pero definitivamente se necesita algo para entender estos procesos experimentales y si lo das pues está fantástico tienen tiempo para ponerse las pilas esperemos que sobreviva el apoyo que se hayan metido los suficientes proyectos para que el próximo año sostengan esta categoría porque si yo sé de al menos tres proyectos que se quedaron justo por eso por los papeles o sea ya ni siquiera llegaron a la parte de los jurados que por lo que supimos son jurados que saben que han trabajado sin experimental entonces sí eso también es importante que si tuvieron cuidado de elegir gente que sabe porque era una de las preocupaciones no nos van a poner a cualquier jurado que de repente no tengan irreverente idea de qué onda con un experimental pero bueno pues gracias Jorge gracias por visitarnos por contarnos todo esto estuvo muy bueno es bueno saberlo te vemos en Tijuana y ya sabes que tu película la estrenaremos con mucho gusto y así lo decides en Ultracinema cuando la tengas lista está la puerta abierta así como está la puerta abierta para la convocatoria de esta de esta edición todavía tienen de aquí hasta el 31 de julio para mandar sus películas estamos buscando películas experimentales en cualquiera de sus diferentes vocaciones y sin importar si son largos si son cortos si ya las estrenaron si no las han estrenado no importa si ganaron premios si han ganado premios no importa ustedes compartan nos la está esa categoría que recibe todo tipo de experimentación audiovisual está la categoría de filmado en 16 milímetros si existir porque este año se cumple el centenario del 16 milímetros entonces el maestro Bond va a hacer una curaduría muy fina muy buena de películas digo las vamos a pasar en digital perdón pero somos un festival modesto no nos podemos dar el lujo de pasarlas en 16 lo haremos en digital pero lo haremos lo mejor posible y además tenemos nuestra categoría estrella digo todas son importantes pero en este año con nuestro toque afrofuturista le abrimos la puerta a las producciones experimentales de la diáspora africana en el mundo y si tienen un toque afrofuturista pues mucho mejor ¿qué más? está abierta la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano ahí con motivo del día internacional del cine casero pues nos juntaremos a conversar alrededor de este maravilloso tipo de cine también está abierta la convocatoria para el día mundial del VHS ahí queremos que nos manden sus clips de VHS para celebrar este formato tan querido por nosotros y seguramente por ahí abriremos convocatoria para otras actividades estén muy pendientes los tuntunes no se calmaron en esta ocasión pero bueno es un podcast pet friendly pues gracias Jorge gracias maestro Bundt gracias Claire nos vemos nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nades Original y sigan pensando adiós adiós chao ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bundt y Michael Ramos Sarayzaga nada es original es una producción del festival ultracinema y 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 Gracias por ver el video